¡Larín! ¿Sí? Voy a ir a comprar a la tienda Hay que cuidar la leche que no se vaya a rebalsar No me tengo que distraer por nada del mundo ¡Larín, mira! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Se rebalsó! ¿Qué te dije, Larín? Que cuidara la leche para que no se rebalsara ¡Mamá! ¡Usted quítese, Marciano Verde, que no es con usted la discusión! ¿Para dónde vas con esas escobas? ¿Hacer oficio? ¿Para qué vas a hacer oficio si yo ya lo hice? ¡Ah, pues voy a cocinar algo! ¿Para qué vas a cocinar si ya cociné? ¡Ah, pues voy a lavar los trastes! Ya lo lavé, ya lo limpié, ya la doblé Bueno, como no hay nada que hacer, voy a jugar play No, si por vos fuera todo el día, pasarás en ese play Deberías de ponerte a hacer algo para ayudarme en esta casa ¡Pero mamá, si me estás diciendo que ya hiciste todo! ¿Qué busqué? ¿Qué hacer? ¡Ah, pues voy a barrer el patio! Yo ya barré el patio ¡Mmm! ¡Qué delicia! ¡Está lloviendo! ¡Agua llovida! ¡Uy, a mí me gusta bañarme con el agua llovida! ¡Uy! ¡Ay, qué rico! ¡Qué sabroso! ¡Qué delicioso! ¡Qué calientita está esta agua llovida! ¡Hijo de la gra... ¡Me la vas a pagar, Larín Junior! ¡Pero bien te gustaba el agüita calientita, ¿verdad? ¡Larín, apurale que vamos a llegar tarde a la escuela! ¡Sí, sí! ¡Ya voy, papá! Disculpame, hijo, por siempre traerte una bicicleta y nunca poderte pagar un taxi como a los demás niños Papá, a mí no me avergüenza que me traigas todos los días en bicicleta a la escuela Lo más bonito de las personas se lleva en el corazón Jamás en la vida te avergüences de tus padres ¿Y esto ha jugado qué es? ¡Larín, adivina el objeto! ¿Es una manzana? ¡Sí, es una manzana! ¡Sí! Mi mamá siempre le tiene miedo a los sapos Hoy le voy a hacer una broma ¡Te toca, mamá! ¿Y esto ha jugado qué es? ¡Ay, un sapo! ¡Le tuvo miedo! Adiós, sapito, sé feliz Mamá, ¿y por qué tenés puesto tu vestido de boda? Este vestido me costó 700 dólares ¿Crees que lo voy a ocupar solo una vez en mi vida? ¡Tengo que sacarle lucro! Hermana, ¿y por qué tenés tu vestido de 15 años? Porque a mi mamá me dijo que me lo pusiera Porque le salió muy caro y desde los 15 años no me lo pongo Papá, ¿y vos también? Tu mamá que dice que estos trajes no salieron muy caros y hay que ocuparlos Definitivamente mi familia está loca Y hasta mi mascota también ¡Suscríbete al canal!